El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parecerá el reino de los cielos a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al Esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco sensatas. Las necias al tomar las lámparas se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron al cuzas de aceite con las lámparas. El Esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz. Que llega el Esposo, salid a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas. Dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron. Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras. Mejor es que vayáis y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el Esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, os lo aseguro, no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima Nuestra Madre. Hoy, primer viernes de mes, dedicado al corazón de Jesús. el corazón el corazón de Jesús símbolo de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es para todos nosotros. Para todos nosotros. ¿Cómo no va a ser para todos? Si dice Cristo su sangre derramada por muchos. Es una fórmula hebrea por todos. Cristo murió por todos. Dios quiere la salvación de todos los hombres. Dice el apóstol San Pablo. Donde abundó el pecado sobre abundó la gracia. es la gran misericordia de Dios que se derrama sobre todos nosotros. Es lo que también el apóstol San Pablo en la carta que hemos escuchado subraya enfáticamente. Cristo crucificado. eso es la misericordia de Dios. ¿Cómo no va a ser misericordia? ¿Cómo no va a ser? Dios es el misterio de Jesús. Dios quiere que su hijo muere en la cruz. Muere en la cruz. Y esta misericordia queridos hermanos que Dios nos tiene a cada uno de nosotros también tiene este matiz que ahora subraya San Pablo este matiz misterioso que también hace sufrir un poco. San Pablo dice ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el sofista? Muchos no alcanzan a creer. no alcanzan a aceptar esta misericordia de Dios. Los grandes sagaces los sabios según lo humano muchos no llegan a entender a Dios. Por eso esta sentencia del apóstol cuando dice los judíos exigen signos los griegos buscan sabiduría un englobar San Pablo a los dos grupos de oyentes que tenían. Los judíos querían signos maravillosos del Mesías no querían un Mesías crucificado un aldeano y los griegos buscaban a Dios con la filosofía la razón sola es decir tanto los judíos según San Pablo y los griegos querían encontrar a Dios con sus capacidades y San Pablo dice nosotros predicamos a un crucificado un crucificado que es locura para nuestros oyentes pero es sabiduría de Dios nuestra fe queridos hermanos si no analizamos con solo ojos humanos es una locura una locura y San Pablo dice pero es sabiduría de Dios es una sabiduría queridos hermanos y es una sabiduría por eso misteriosa no es evidente como las matemáticas no es evidente por eso muchos no tienen fe otros si lo tienen y este es el drama y el dolor también de los apóstoles es el dolor de la iglesia es el dolor de la iglesia y por otra parte cuando uno vive vive su fe procura vivirla no siempre en su vida nuestra vida cotidiana todo es claridad no siempre no siempre si nosotros revisamos la historia de la iglesia en los santos en la vida de los santos eran hombres que creían en Dios en su existencia y en el credo y en los sacramentos y en todo pero tenían también etapas de oscuridad así habla San Juan de la Cruz sobre todo las noches oscuras Santa Teresita del Niño Jesús también habla de esto esas esas etapas en la vida espiritual donde de alguna manera uno experimenta por un misterio de Dios experimenta esa oscuridad que tienen aquellos que rechazan a Dios habla de eso Santa Teresita habla de eso es una noche una noche y y esto Dios también lo quiere San Juan de la Cruz atravesará en su vida momentos dificilísimos va a la cárcel fíjense un sacerdote en la cárcel y encarcelado por sus hermanos religiosos con una carta que le llega desde desde Roma sus superiores con aprobación de la autoridad eclesiástica lo meten a la cárcel y entonces cuando les ocurre esto a los santos que no dejan de ser humanos experimentan en oscuridad espiritual no entienden por qué eso por qué sienten el abandono de Dios sienten sienten y a otros sin llegar digamos a esos caminos así a veces Dios les va a permitir enfermedades problemas y entonces esa oscuridad es parte parte de la vida cristiana el dolor el sufrimiento no podemos en esta vida tener certeza plena la fe de suyo no es certeza la fe es adhesión a alguien a Dios confiar en él y durante nuestra nuestro peregrinar se va a dar esa gran espera el cristiano está en una espera 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 está esperando a Dios el encuentro definitivo Santa Teresa habla en esta cárcel estos hierros la vida la la identifica como una cárcel quiere ya verse libre por eso esta parábola también de la de las vírgenes insensatas y las prudentes habla de esta espera misteriosa y también de ese encuentro dramático con Dios unos entran al banquete y otros no entran unos se salvan otros no se salvan drama del hombre todo el grupo esperaba pero en la etapa de prueba en el tiempo unas decaen otras perseveran unas fueron prudentes otras necias y aquí hay una afirmación de alguna manera algo misteriosa el esposo tardaba dice todas se durmieron puede ser una afirmación no digamos esencial pero esta yo creo que sí a a medianoche se oyó una voz a medianoche en la oscuridad en la oscuridad Dios está revelando a este grupo de personas Dios habla en la oscuridad y no se están preparados para escucharla y otras no a todos les ponen la prueba y en la oscuridad unas están preparadas y otras no y como no están preparadas Dios no las admite y a otras si las admite la noche la noche la oscuridad la oscuridad la prueba Dios la envía pero Dios va a hablar en la oscuridad esta parábola queridos hermanos no solamente nos llama a la responsabilidad no no esta parábola sobre todo diría yo llama a ese silencio a ese silencio ante los juicios secretos de Dios porque unos esperan y otros no esperan porque unos flaquean en la prueba y otros no porque unos se levantan y otros no porque no hay respuesta no hay respuesta pero aquí la sagrada escritura subraya la responsabilidad de la persona Dios no deja de cooperar Dios no deja de cooperar por eso aquí la gran exhortación positiva del fondo es busca la sabiduría de Dios busca no te canses no te canses que ya el hecho de decirnos te vas a cansar ya es un aviso muy sensato te vas a cansar entonces procura saber que va a llegar la prueba pero no te canses no dejes llevarte del abatimiento dale tiempo a tiempo por eso Jesús al final como colofón de su exhortación por tanto dice vela vela vigila porque no sabéis el día ni la hora vigila estad atentos es importantísimo importantísimo de nuestra parte dar prioridad prioridad a lo más importante en la vida no dejarnos llevar no dejarnos ofuscar por las urgentes necesidades de la vida que es lo urgente de la vida tantas necesidades que tenemos cotidianamente tantas tareas que nos arrastran porque lo más importante para el hombre es precisamente esto es Dios en nuestra vida es su amistad tenerlo como compañero y un compañero misterioso que se hace a veces el escondido el escondido por eso en San Pablo dice eso es la cruz predicamos a un crucificado seguimos a un crucificado te van a decir eso es una locura es una locura es una locura el gran consuelo del cristiano sabe que seguirle al crucificado el mandato del crucificado es amar hacer el bien siempre el bien en torno tuyo ese es el mandato hacer el bien al mal responderle con el bien con el bien pues aunque los santos puedan experimentar vacíos oscuridades no tienen en el fondo en el fondo siempre hay esa paz saber que su vida ha sido un sembrar el bien un sembrar el bien pidamosle al Señor queridos hermanos no cansarnos a pesar de las tentaciones de cansancio a el se lo pedimos al corazón de Jesús corazón de Cristo por eso tan bonito que te promete comulga nueve primeros viernes de mes después haz lo que puedas bien si te caes te levantas pero has comulgado nueve primeros viernes de mes Él te promete salvarte hará lo que sea pero te promete ya tienes el billete para el cielo no significa que después de comulgar hagamos lo que querramos sino hacer lo que uno puede lo que uno buenamente puede y a Dios hará lo que sea pero Él ha prometido nada más queridos hermanos Amén 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 Amén